¡SICOS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlineSoccerManager! En el que vamos a iniciar una nueva competición en la que todos vosotros podréis participar. Va a ser el Mundial, pero no va a ser el Mundial original, sino que va a ser un Mundial con selecciones que no han clasificado al Mundial Real. Vamos a verlo. Va a ser, yo creo, una competición interesante. Puede que iniciemos también un Mundial Real cuando esté disponible en el juego, que aún no está. Y, bueno, quería comentaros también un poco de la Liga Espectral. La Liga Espectral quedó en nada, pero porque me echaron de la Liga. Me banearon de la Liga y entonces, claro, no pude jugar la Liga y por eso no hubo más contenido de esa Liga. Pero bueno, volvemos ahora con OnlineSoccerManager. Vamos a iniciar esta Liga. Ya en esta no me van a echar ni nada, no va a ocurrir nada raro. Y sí que haremos una actualización de vez en cuando de cómo está yendo la competición. Vale, así que vamos a iniciar esa Liga. Creo que la anterior, la Liga Espectral 1, que eso ya ha quedado en nada. Cuando hagamos otra Liga, será la Liga Espectral 1. Esa Liga Espectral 1 que se enseñó en un vídeo hace tiempo, eso no va a contar para nada. No sirve para nada. Pero bueno, ganó Franco Valori, creo, con el Manchester City. Y, bueno, no estuve más contenido de eso, por lo que digo. Me banearon de la Liga y, bueno, pues no... Es que no estaba dentro de la Liga, no podía participar. Dicho esto, vamos a iniciar ese Mundial, ¿vale? Vamos a iniciar un Mundial B, que es como lo han llamado dentro del juego. Y lo vamos a ver ya de ya. Espero no equivocarme. Tenemos aquí a OnlineSocker Manager, ¿vale? Vamos a elegir un club. Además, mira, aprovecho para comentaros que tenemos creado un clan, que no sé dónde es esto. Bueno, un clan, un equipo, no sé cómo se llama esto exactamente. Vale, es este de aquí. Hemos creado un equipo, ¿vale? Que son los Piratas del Estrecho. Y podéis participar todos los que queráis, ¿vale? No sé exactamente cómo. Invitar a miembros. Sí, bueno, de alguna forma se podrá invitar aquí. Bueno, hemos hecho varias batallas ya. Hemos ganado, de hecho, diría que hemos ganado todas las batallas que hemos jugado. Así que nada, si queréis participar, si queréis ser parte de este equipo, pues yo qué sé. Supongo que en algún sitio podréis buscar el nombre, Piratas del Estrecho, lo veis aquí. Y nada, si no me buscáis a mí, soy señor espectro con dos soles al final, ¿vale? Eso, simplemente eso. Vamos a elegir un nuevo club. Vamos a crear una nueva competición, como decía. Iba a crear una liga, pero es que no tengo dinero para crear una liga. Entonces, es como, vale, va a ser que no voy a crear la liga. Pero sí vamos a crear ese Mundial B. Y es una competición, yo creo que está interesante. Y que, bueno, pues os invito a participar a todos los que queráis. ¿Cuál va a ser la selección que yo escoja? Ahora lo veréis, ¿eh? Ahora lo veréis, pero yo creo que va a estar muy bien. 168 monedas, ¿eh? Aquí vamos a soltar el partner, señores. ¿Cómo vamos a llamarlo? Vamos a llamarlo el... Mundial... Vamos a llamarlo el Mundial Espectral. ¿Vale? Vamos a llamarlo el Mundial Espectral 1. ¿Vale? Aunque realmente no es un Mundial... ¿Cómo podríamos llamarlo? Realmente es que es el Mundial B. Es que no es el Mundial Real, es el Mundial con selecciones que no han clasificado al Mundial. Mundial Espectral B. Vamos a llamarlo Mundial Espectral B 1. O lo podríamos llamar... Es que no es una liga, claro. Es que iba a decir Liga Espectral. No, es que no es una liga. Es que es un Mundial. Vamos a dejarlo así, ¿no? Mundial Espectral... Venga, Mundial Espectral 1. Sí, sí, la B. Mundial Espectral 1. Aunque no sea el Mundial exactamente, pero bueno. Bueno, el formato es el mismo y es con selecciones también. Es un Mundial, ¿vale? Es un Mundial. No es el Real, pero es un Mundial. Bueno, aquí veis todas las selecciones que hay. Pues como en el Mundial Real hay 8 grupos, 4 selecciones por grupo, 32 selecciones. ¿Ok? ¿Cuál voy a coger? A ver. Hay una que me llama especialmente la atención. Aquí vamos a poner las herramientas avanzadas, que esto no lo dice la anterior competición. Lo vamos a hacer aquí. ¿Es una liga privada? Sí, es una liga privada. ¿Campus Entrenamiento? No. Si se activan las herramientas avanzadas, no todo el mundo podrá acceder a tu liga. Además, el bono de ese campeón que conseguirás al terminar la temporada disminuirá. Me da igual. No va a haber campus entrenamiento. Ni va a haber entrenamientos secretos. Eso es, compensación fondos de club. Permitir compensación por fondos de club. No sé qué es esto exactamente, pero me da bien que lo vamos a quitar también. ¿Vamos a poner pretemporada? Sí, vamos a poner una pequeña pretemporada, ¿vale? Para que la gente tenga tiempo. De unirse, ¿vale? Este vídeo lo subiré el sábado. Lo estoy creando el viernes. Así que tendréis... Desde hoy viernes que lo estoy creando, lo publicaré en el canal de Discord. Si no estáis en el canal de Discord, entrad. Lo tenéis en la descripción. Canal de Discord de Señor Espectro. Entrad ahí. Entrad ahí. Y ahí, pues si hubiese estado, o si estáis ya, vais a tener la oportunidad de entrar un poquito antes a la liga. Bueno, pues eso. Viernes, sábado, domingo y lunes. Va a haber cuatro días para que podáis entrar y después podréis seguir entrando, ¿vale? Si no ha entrado gente suficiente en ese tiempo, pues podrá seguir entrando gente, aunque entre un poco tarde. Vale. Vamos a tener pretemporada. Timers inmediatos. ¿Esto es para acelerar tiempos? No. Lo único que vamos a permitir va a ser la pretemporada, ¿vale? Esto es algo que cuando creé la Liga Espectral 1, pues se me olvidó hacerlo. Se me olvidó. O pensaba que era una configuración que se hacía más adelante. Y no, se hacía en este punto. Y ya la estamos haciendo, ¿vale? Va a ser una liga privada. Porque va a ser para que lo juguemos las personas del canal. Y no va a haber campus. Ni entrenamientos secretos. Ni vas a poder meter dinero para acelerar procesos. Ni para pagar más por los fichajes. Nada. De hecho, es una competición sin fichajes porque es un mundial. No hay fichajes. Tienes tu selección y ya está. ¿Todo dicho? Sí. Es que realmente esto de los fondos del club, bueno, será para mejorar el estadio. Que es lo único que gastas dinero. El resto no ha gastado dinero. No gastas dinero en entrenamientos. No gastas dinero en mandar un ojeador. No gastas dinero en fichajes porque no hay fichajes. Solo gastas dinero en mejorar el estadio. Pero bueno, ya está. Configurada la liga, ¿vale? Esta va a ser la configuración. Y ahora. ¿Qué selección vamos a coger? Hombre, hay una que a mí... Me llama especialmente la atención. Lo que pasa es que no sé qué opciones tiene de ganar esto. Es Rumanía, ¿no? Hicimos Reyes del Mundo con Rumanía. En el FIFA 22. De hecho, he hecho dos series de Reyes del Mundo en FIFA. Una ha sido con China y la otra ha sido con Rumanía. Pero yo a China le estoy viendo muy pocas opciones de pasar en un grupo con Italia, Nigeria y Chile, la verdad. Le veo muy pocas opciones de pasar. Con Rumanía, en cambio, en un grupo con Hungría, Perú y Oman. Hombre, yo creo que aquí sí hay más opciones. No sé cuántas exactamente, pero creo que sí hay más opciones. Bueno, aquí podéis ver todas las selecciones que hay. Italia, Nigeria, Chile, China en el grupo A. Egipto, Venezuela, Herzegovina, Venezuela, Siria. En el B, Argelia, Suecia, Honduras y Nueva Zelanda en el C. Nueva Turquía, Mali y Jamaica en el D. Costa de Marfil, Escocia, República de Irlanda y El Salvador en el E. Austria, Grecia, Irak y Panamá. En el F, Colombia, República Checa, Eslovaquia y Emiratos Árabes Unidos en el G. Y en el H, Hungría, Perú, Rumanía y Oman. Pues... Es que me gusta Rumanía, eh. Es que me gusta Rumanía, eh. Es que otra selección así que me pueda gustar... Es que no sé, no sé qué otra selección me podría gustar. Noruega tiene cositas, ¿no? Tiene Holand, sobre todo, tiene Otegaard por ahí también. Hay alguno más que habrá. Eh... No sé. Rumanía, a ver, revisión de Rumanía. Supera la fase de grupos de tres... Bueno, ya sabéis, evidentemente es un mundial. Fase de grupos de tres jornadas. Y luego eliminatorias. Aquí podemos ver la selección de Rumanía. Que por aquí hay jugadores que formaron parte de mis reyes del mundo de Rumanía en FIFA 22. Yo creo que vamos a coger a Rumanía. 74 de calidad máxima. A ver, voy a comprobar el resto del grupo. Más o menos están en el nivel, ¿no? Hungría más o menos están en el nivel y Perú supongo que está más o menos aquí en el nivel también. Hombre, si me cojo Rumanía me va a costar incluso pasar de fase de grupos, ¿eh? Igual no cojo Rumanía. Igual cojo otra cosa. Igual cogemos otra cosa. A ver, Suecia. Suecia, por ejemplo. ¿No está Ibrahimovic? ¿No está Ibrahimovic? Qué feo. Eso, ¿no? ¿Cómo menos está Ibrahimovic? No sé, otra que me pueda llamar la atención. Que tampoco os creáis que me llame mucho la atención. Austria. Austria tiene al Ava. Tiene al Ava. Tiene por ahí a Renaudovic. El Eimer, Sávizzer. Sinceramente es que no sé qué coger, ¿eh? Había pensado coger a Rumanía, pero es que con Rumanía igual no pasó. Vamos a coger a Rumanía. Vamos a coger a Rumanía, señores. Vamos a coger a Rumanía. ¿Quieres entrenar a este club y crear tu propia liga? Señoras y señores, damos. Comienzo a la liga. La liga no. Esta liga siempre es sin traspaso de jugadores. Ya, ya lo sé. ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Hay alguna configuración aquí que... Es que no estoy entendiendo esto. Ya sé que sin traspaso. ¿Hay alguna configuración que parece que no es compatible? No sé cuál. ¿Será la de... La de permitir la compensación de fondos del club? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me están contando aquí? ¿Qué quieres? ¿No es esto? ¿Permitimos timers inmediatos? ¿Es esto? ¿Qué? ¿Deben ser estas dos opciones activas? Es que no estoy entendiendo esto. ¿Tendré que quitar la pretemporada, quizás? ¿Hay que quitar la pretemporada? Oye, ¿alguien me explica qué es esto? Hombre, ahora. Ahora me ha permitido crearla. Vale, yo creo que antes se había bobeado simplemente. Vale. Pues ya lo tenemos creado, señores. Rumanía. Va a ser nuestra selección. Vamos a echarle un vistazo al equipo. No sé ni en qué posiciones juega esta gente, ni en qué es lo mejor. Veo por aquí que tenemos a Denisman. Tenemos a Coman. Jugadores... Bueno, si es que estos son jugadores míticos que utilizamos en su momento, ¿eh? Tenemos a Marin por aquí. Y Zicaldau, Olaru, Estancio... Todo el que siguiese la serie de Reyes del Mundo verá esta plantilla y dirá, hostias, qué guapo esto, ¿no? Y sí, lo confirmo. Confirmo que esto va a estar... Yo creo que va a estar muy guapo. Yo qué sé. No sé, así a ojo, ¿eh? Por hacer un 11 así a ojo. Yo diría que un 4-3-3... Perdón. 4-3-3-A. Y algo así sería con Man en la izquierda, Coman en el... Coman en la izquierda, perdón. Man en la derecha. Puskas. No sé quién es el Puskas este. Este no me suena. Pero después tenemos a Olaru. Jugador que utilizamos mucho. Zicaldau, Marin. Son jugadores que utilizamos mucho en su momento. Los centrales no tanto. Tenemos aquí a Manea, a Banco. Esto me suena menos. Los defensores me suena menos. Y Radu en la portería. Eso sería nuestro mejor 11 posible. Mejorable. Sí, claramente. ¿Cuánto queda para el inicio de la liga? Pues como acabáis de ver... Quedan 3 días y 10 horas. Deberían quedar más tiempo. Bueno, da igual. Esto es 3 días y 10 horas es... 3 días y 10 horas es el lunes, ¿verdad? Empieza el lunes. Efectivamente empieza el lunes. Y se va a... Los partidos se van a simular alrededor de las 10 horas españolas. Bueno, alrededor no. A las 10 horas españolas es cuando vamos a tener cada día... La jornada. Como habéis visto, nosotros en fase de grupo nos vamos a enfrentar a Perú, Oman, Hungría en este orden. Solo jugando de local el último. Aunque esto no sé si tiene influencia. Porque realmente el Mundial no se juega de local nunca. Bueno, solo Qatar en este caso. Bueno, en este caso no está Qatar. No me entendéis, ¿no? Vale, me tocan dos partidos de visitante, uno de local. No es lo mejor. Pero es lo que ha tocado. Pues nada, señores. Esto es el Mundial Espectral 1. Tendremos actualización. Probablemente haga un vídeo cuando termine la fase de grupos. Veremos qué selecciones han clasificado octavos de final. Y quizá puede ser que en directo reaccionemos a la final del Mundial. Bueno, claro. A ver cómo se reacciona a eso. Bueno, igual en directo reaccionamos y también vemos quién acaba ganando este Mundial Espectral 1. Con selecciones que no han clasificado el Mundial en la vida real. Espero que os guste el vídeo. Espero que participéis en la liga. Os dejaré, supongo, algún link por ahí para que podáis uniros. Y si no, pues podéis buscarla por el nombre. Mundial Espectral 1. Solicitáis uniros. Y vais para adentro. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. ¡Suscríbete al canal!